¡Suscríbete! para las cuerdas hay que ponerle a tomarlo y es que en realidad tiene que ponerle a tomarlo no, vale uno mira, hay que regalos hasta esto se llenó hasta esto se llenó el mero Johnny se va a llevar el campeonato dice ah perdió va carlito vamos a ver carlito lópez uy hombre que bárbaro que salto ese fue un salto imposible de hacer wow vamos a ver vamos a ver wow falló como los grandes perdió ja para los grandes